En enero del 56, Odría anunció que las elecciones se realizarían en junio y que él no participaría. El año anterior, culminando una larga lucha legal, las mujeres obtuvieron plenos derechos ciudadanos y con ello, la capacidad para votar y ser electas. Este derecho lo ejercieron por primera vez justamente en estas elecciones, en junio de 1956. Tres candidatos aparecieron para disputar el favor de las urnas. Nuevamente el APRA fue la fuerza electoral decisiva por detrás del escenario oficial. Efectivamente, el partido aprista peruano se mantenía fuera de la ley, pero era el movimiento de mayor arraigo. Además, su maquinaria política se conservaba casi intacta a pesar de la persecución del gobierno. La candidatura más cercana a Palacio fue del banquero Hernando de Lavalle. Él era directivo del banco de crédito y uno de los hombres más ricos del país. Lavalle buscó el apoyo del APRA e inicialmente lo obtuvo, pero al final resultó perdiéndolo en vísperas de la contienda. Inicialmente se ha apoyado a Lavalle, pero terminó apoyado por Odría, ¿no es cierto? Entonces el que quedó fue Manuel Prado. Asimismo apareció Manuel Prado para intentar un segundo gobierno, el que consiguió gracias a su promesa de devolver la legalidad y ofrecer condiciones para el desenvolvimiento del partido. Prado obtuvo el apoyo del APRA en el llamado Acuerdo de Monterrico. Posteriormente ganó el beneplácito de Odría al prometerle que no habría investigaciones, ni se perseguiría a los miembros del gobierno saliente. Ambos pactos fueron conocidos con el nombre de Convivencia y le proporcionaron a Prado el apoyo necesario para triunfar con el 45% del electorado. Es como cuando tuvimos que votar por Prado, por ejemplo. Se tocaron puertas, el APRA estaba fuera de la ley, no tenía oportunidad de participar en la escena contemporánea y en la escena política. Y en consecuencia todos querían Lavalle, todos querían el voto aprista, pero nadie decía yo les doy la libertad el 28 de julio. Se puede decir que el reemplazo de Odría por el presidente Prado fue casi forjada en las logias mazónicas, con diálogos entre militantes y conocidos personajes sapristas, con personajes de la banca, empresarios o políticos también notables, que de esta manera perdían el miedo a los sapristas y empezaban a entender sobre todo la necesidad de la modernidad. El tercer candidato fue el entonces joven arquitecto Fernando Belaunde, quien había sido diputado por Lima bajo el Frente Democrático Nacional en 1945. Fue respaldado principalmente por las nuevas clases medias, surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Belaunde quedó segundo con un sorprendente 36%, que lo proyectó como una figura política de primera línea en la escena nacional, con mucho futuro por delante. En ese periodo, en el país se había extendido la búsqueda de una alternativa reformista distinta a la APRA, que renueve el país sin enfrentamientos. Las elecciones de 1956 fueron parcialmente democráticas. Por un lado, votaron las mujeres por primera vez. Pero, algunos partidos, entre los cuales se contaba el mayoritario, es decir, el APRA, estaban impedidos de competir. En ese sentido, la democracia que emergía era relativa. Después de ocho años de gobierno autoritario, el Perú de la Segunda Parte de los 50 vivió una primavera democrática. Prado permitió la existencia de sindicatos, y tanto el APRA como el Partido Comunista desarrollaron sus actividades con bastante tolerancia. Estaba en pleno desarrollo la década más efervescente del siglo XX. La idea esencial que luego conduce a la convivencia y la coalición es que hay que tener un acuerdo mínimo para que el Perú sea democrático con todos los que hace falta que sean de esa democracia, así estén en desacuerdo con uno. En esta época, exactamente el año 1956, Haya publicó en México la importante obra Treinta años de aprismo, en la cual realiza un balance de los enunciados básicos del aprismo. Treinta años de aprismo es un intento de reverdecer las tesis de su libro original de los años 20, el antiimperialismo y el APRA, escrito el año 28 y publicado recién por problemas de seguridad del año 35, en el cual trata de mostrar cómo la línea esencial de ese libro, si bien puesto en el contexto de los años 30, ha tenido un carácter demasiado confrontacional, en esencia no ha perdido vigencia para los años 50 y sí es compatible con la democracia. En este libro refuta a los críticos que señalaban la traición del APRA a sus postulados básicos. Yo creo que Haya hace su interpretación, es una interpretación particular de cómo debe ser la revolución del APRA. Y la hace a su manera, y usa elementos de distintas tradiciones y los junta. Entonces la finalidad de Treinta años de aprismo es eso, mostrar al APRA como un partido con una doctrina moderna adecuada a los nuevos tiempos, que no se ha quedado en el pasado, así haya sido esto concebido antes de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, sintetiza su concepción del relativismo histórico. Su planteamiento guardaba relación con los estudios de la relatividad llevados adelante por el sabio Albert Einstein. Entonces eso le permite decir, nuestra historia es diferente a la otra historia. No puede haber un punto de vista universal al estilo de Marx. Ahí también se aleja a Hegel, tampoco puede haber un punto de vista así. Nosotros tenemos un punto de vista particular. Haya recogió ideas construidas para explicar las ciencias naturales y las aplicó a la política. De esa manera, ofreció un argumento filosófico llamado espacio-tiempo histórico. Esa teoría sustenta que cada época es singular, que requiere de propuestas propias que son relativas a ese tiempo y que no son aplicables tal cual a los demás periodos. En ese sentido, estaba justificada la noción del cambio. Es más, quien no cambia, pierde la posibilidad de entender la relatividad propia de cada tiempo. Los cambios son indispensables y necesarios. No era un defecto, sino una cualidad. Por eso, eso también abunda en la idea de que ahí es un hombre práctico, es un hombre político, es un hombre que sabe que la realidad se mueve y que los intereses de la gente cambian. Y que las ideas no son internas. Entonces, diferente es una mirada de un filósofo, ¿no? Que piensa mirar más la esencia de las cosas y la contempla con cierta permanencia. Pero, en el caso de él, él, con toda claridad, como político, necesitaba situarse en un momento determinado. En julio de 1957, Aya arribó al aeropuerto de Bogotá. Estaba de paso en su viaje de regreso al Perú. Prialé lo acompañó a partir de la capital colombiana y entraron al Perú por el norte. Grandes mítines en Talara y Trujillo marcaron esta gira del segundo reencuentro. En su tierra natal, las palabras de Aya fueron de carácter emocional. Por la gran emoción que experimentó. Su discurso fue un homenaje a los mártires del aprismo y una promesa de fidelidad a sus ideales. ¡Garga al historiales! ¡Una nueva! ¡Garga al historialista! ¡Un nuevo ejercicio psicológico! Llegado a Lima, la manifestación de recepción fue en la Plaza San Martín, donde Manuel Seohane presentó al jefe con un discurso acerca de la trayectoria y misión del APRA. Con su elocuencia habitual, Seohane narró la historia de la lucha por justicia social y libertad política. El Partido Aprista es una especie de gran institución que ofrece muchos servicios a la comunidad, está presente en muchas actividades y que tiene un gran caudal electoral producto de esta presencia. No porque solamente haya una predica cuando hay elecciones, está todos los días ebulliente de participantes cada local aprista. Hay una famosa frase de esas épocas, ¿no? En todo pueblo del Perú hay un cura, un comisario y un local aprista. Pero no nos hablaba de política. ¿Solamente? No nos hablaba de cómo era Grecia, cómo pensaba Sócrates, los diálogos, ¿no? Nos hablaba mucho de los griegos, de la cultura romana, del cristianismo. O sea, de política era, yo diría, un 5 o 10%. En general era, sobre toda su experiencia vivencial, nos transmitía cultura. Tenía una biblioteca muy grande y gran parte del tiempo la pasaba en esta biblioteca. Los días sábados se reunía con los muchachos y le ofrecía un almuerzo y una lección práctica sobre cualquier punto. Estas reuniones en los días sábados, o domingos en Villavercés, se hicieron célebre. Ahí iban Adán García, ahí iban todos los que ahora están dirigiendo el partido. ¡Suscríbete al canal!